Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver cómo se obtiene el delta check cuáles son esas fórmulas para calcularlo Existen diversas maneras de calcular el delta check y esto también va complicando un poco el tema sin embargo, la manera más común es lo que se conoce como el delta check empírico aquí se los traje en inglés porque la publicación que vamos a revisar utiliza esta nomenclatura para no estar haciendo muchas traducciones tenemos el delta check que se puede empezar de dos maneras en una manera absoluta, que es como ya vimos el primer resultado menos el segundo resultado y en una manera relativa que es la misma idea pero en términos porcentuales aquí simplemente la diferencia nos daría en las mismas unidades de medida si estamos midiendo por ejemplo el BCM el BCM1 contra el BCM2 daría en fentolitro y aquí simplemente estamos transformando esa unidad a unidades porcentuales cualquiera de las dos formas son válidas son ampliamente usadas realmente esta es la fórmula más universal del delta check la que vamos a encontrar en la mayoría si tu software de laboratorio tiene delta check seguramente esta es la fórmula que va a emplear es la más común lo que hay que tener en cuenta es que si estamos en términos absolutos o relativos también se habla de este cambio en lo que sería el valor de referencia entonces esto es una medida que está basada en la variabilidad biológica tiene una fórmula que es un poquito más larga aquí simplemente vamos a incluir lo que sería la imprecisión de esa medición la imprecisión que tendríamos en el BCM, en la hemoglobina, en el hematocrito vamos a tener también una variabilidad biológica intraindividual eso lo podemos obtener de diversas tablas o bases de datos donde vamos a encontrar este parámetro y en este caso en particular también hay un factor de cobertura yo les he traído aquí unos números porque la investigación de alguna manera empleó este tipo de números jugó con todos esos números para encontrar el valor óptimo pero eso es algo muy particular del trabajo de hoy que de alguna manera les traje esta tarde existe esta otra fórmula para calcular el delta check es una fórmula revisada es un delta check ponderado es mucho más compleja su obtención hay una serie de transformaciones se transforma a una normal después se llevan a valores absolutos al final se obtiene un delta check mucho más complejo de calcular pero está ponderado y en este caso es una fórmula que es relativamente más reciente hoy en día hay una mayor cantidad de publicaciones del delta check que utilizan esta fórmula porque tiene algunas bueno, la idea de cada fórmula que va saliendo es que sea mejor que tenga mayor poder de detección de estos errores de mezclado de muestras por eso es que vamos a conseguir diversas fórmulas existen otras existen muchísimas más estas tres son las que incluí al trabajo y son las que yo decidí incluir en la presentación para entender lo que nos presenta este trabajo en cuanto al delta check se puede realizar para un análisis que es lo más común por ejemplo, tú puedes tener activado el delta check para la hemoglobina o para el hematocrito o para la glucosa o para lo que tú quieras es lo normal se hace para un análisis pero hoy en día tenemos muchos análisis que se están realizando una hematología completa no es un solo análisis son un conjunto de varios parámetros que se le están midiendo entonces estamos en una era multianálisis entonces se habla de reglas multi delta check y dentro de estas reglas multi delta check este algoritmo de delta check ponderado nos permite entonces obtener multi multi delta check o sea, es decir aplicar a la vez la fórmula del delta check a varios parámetros entonces se pueden hacer para 2 para 5, para 10, para 20 parámetros según lo que el investigador decida hay que tener algunas consideraciones con el delta check y ya te puedes imaginar hay que ver al delta check como cualquier otra metodología que nosotros tenemos en el laboratorio entonces los diferentes métodos van a generar resultados distintos y esto es un problema que se tiene porque no hay, digamos una estandarización en cuál de esos delta check es mejor cada fórmula tiene en las diversas comparaciones que se han hecho hay unas que son mejores que otras más poderosas depende de muchas situaciones y otro factor que influye mucho en el delta check son cuáles son esos límites de aceptabilidad que se han establecido en el laboratorio entonces estos dos factores generan una gran variabilidad en los resultados si vas a buscar publicaciones sobre el delta check te vas a encontrar una gran cantidad de métodos con distintos límites aplicados a distintas poblaciones aunque la realidad es que la mayor parte de las publicaciones están enfocadas o se basan en 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 una simulación es decir se construye un una base de datos en la cual hay grupos de resultados que están bien y hay otros grupos de resultados que están mezclados simulando entonces que hay una mezcla entonces a partir de esos de esas de esas bases de datos entonces se trabaja y de esta manera entonces se pueden estimar de una manera muy sencilla que nosotros manejamos en el laboratorio cuál de estas técnicas de delta check de estos de estos algoritmos de estas fórmulas de delta check da mejores resultados en comparación con otras y esto fue parte de nuestro in vivo detección de muestras mezcladas mediante un delta check obtenido por inteligencia artificial y esto fue